El miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte de Sortega, coincidió con productores en la necesidad de aprovechar reservas de eficiencia como alternativas de alimentación, sembrar más comida, criar cerdos de capa oscura y erradicar deficiencias que atenten contra la recuperación económica. Duarte de Sortega instó a usar los adelantos de las ciencias, la Universidad de Cienfuegos, avala el uso del maíz transgénico y capacita a los recursos humanos. Nosotros necesitamos que haya más comprensión, que se haga un esfuerzo también adicional, reconociendo, porque aquí estamos con los pies puestos en la tierra, reconociendo las limitaciones que tiene hoy la base principal de alimentación en los productores porcinos, pero que nosotros también reconocemos que se puede hacer un poquito más. Y ustedes, muchos de ustedes lo han demostrado. Pese a las condiciones excepcionales que afronta el país, se reconoció a quienes producen carne de cerdo, ejemplo a seguir para alcanzar la soberanía alimentaria. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.